Se trata de que nada está resuelto en la educación, que los problemas, los padecimientos cotidianos subsisten, tienen que ver con las condiciones de trabajo, con la falta de pago de salarios en el caso de cientos de docentes que no cobran sus salarios cuando termina el mes, con las situaciones de la infraestructura escolar, con las cuestiones que tienen que ver con la falta de creación de cargos que venimos reclamando. Digamos, nada de esto ha dejado de estar presente en este periodo del ciclo lectivo y no hay respuestas de ningún tipo de parte del poder político. Por eso esta jornada que decidimos en consonancia con otras ocho seccionales del SUTEBA en toda la provincia. ¿Hay alguna chance de que esto se vaya solucionando con el Correo del Año? Digo, porque las paritarias están cerradas. Nosotros creemos que la cuestión pasa por nuestra fuerza, cuánta fuerza podemos desplegar. De parte del poder político vemos poco. Nosotros acá hoy venimos a denunciar una situación que tiene que ver con lo que nosotros sintetizamos como un estado de abandono sobre la escuela pública. El edificio de la media 2. Se firmó una obra para refacción y ampliación de aulas. Hace cuatro años con la empresa Argenba. El plazo de obra era en 180 días. La empresa viene cada tanto y hace algunas... Con mano de obra que ellos traen, no contratan mano de obra local, hacen algunos trabajitos y la obra está paralizada. La escuela no tiene hoy, no tiene patio, no tiene salida de emergencia, no tiene baños para los profesores, pero la empresa cobra. Primero cobró un anticipo financiero, luego cobró certificados de obra por más de 200.000 pesos durante tres años. No responde a las cartas de documento. La empresa que toma la obra forma parte de un grupo de empresas que se sostiene con la obra pública, con los trenes. Es una empresa que se dedica a señalamientos ferroviarios y que todos los contratos que ganó, los ganó con ferrocarriles. La empresa, el propietario de la empresa es Daniel Jaime, el hermano del secretario de transporte, que ganó justamente todas las licitaciones durante todo un periodo bastante importante, que no es solo cuando Jaime estuvo al frente, sino también cuando estuvo Schiavi y también ha tomado obras ahora en este periodo con randazo al frente de los trenes. Ya dijimos lo del Moscón y todo el mundo lo vio, ahora un jardín en 936 tenía un terreno, la empresa Soluciones Constructivas recibió un pago para iniciar la construcción de ese jardín de 300.000 pesos y no hay un solo ladrillo puesto. Frente a esto, los delegados en la reunión que tuvimos manifestaban la gran preocupación que tenían por la situación de los adolescentes y de los chicos, en qué condiciones van a la escuela. Estamos hablando de adicciones, estamos hablando de problemas sociales complejos y de la falta de respuestas y de la falta de recursos para atender a estas problemáticas. Y no es uno solo, no es un solo chico. Y con esto no quiere decir que la escuela se esté funcionando en caos ni nada por el estilo. No lo hacen porque están los preceptores, están los docentes, están al frente de esto y tratando de ver cómo contienen esa situación, pero con nada. Entonces, ¿a dónde van los dineros? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Los bolsillos privados de algunos empresarios? ¿O los jóvenes, la educación, la niñez, las políticas sociales? Digo esto y me hago cargo en plena época de elecciones porque justamente estas son las decisiones que nos afectan a todos, ¿no? Y los dineros del pueblo en este sentido van a esos bolsillos y no a donde se necesiten.